hola cómo están bienvenidos al canal bueno pues en esta ocasión nos hemos encontrado en el walmart de aquí de la ciudad apita esta maravillosa figura es este cochila de la película final wars que salió en el 2004 y pues vamos a ver cómo viene envuelta aquí dice el 2004 algunas características de la caja es que viene en sí la figura por fuera y en la parte de atrás viene esta fabulosa fotografía de lo que es el Godzilla en la película vamos a proceder a sacarlo para ver cómo se encuentra esta figura vamos a utilizar unas pequeñas pinzas de corte vamos a cortar aquí primero sacamos lo que es en sí un pedazo de la cola que viene de esta manera vamos a acomodarla en esta línea y podemos ver la línea que sigue lentamente y lo que es en sí el émbolo que se le mete en lo que lo que no se puede vamos a romper la caja como siempre lo hacemos para poder sacar nuestras fibras ya que la caja no la colecciono ahora no se colecciono lo que es en sí nuestras fibras vamos a darle aquí el segundo corte y luego le damos acá en el brazo nuestro tercer corte y así terminamos de liberar a nuestro brazo la caja vemos que ya quedó vacía y vamos a deshacer más de ella vamos a proceder a insertar lo que es la cola que viene vamos a ver vamos a ver de esta manera así ahí está vamos a girarla en torno a las manecillas del reloj y aquí tenemos completo a nuestro Godzilla vemos que la cola gira en esta parte en esta parte aquí debería girar pero no gira viene muy duro pero no lo vamos a dar porque nos vaya a romper en esta parte tiene otro punto de articulación en esta parte en esta parte de las caderas tenemos que mover las piernas la segunda los brazos brazo izquierdo brazo derecho y lo que es la cabeza entonces los tobillos también tienen otro punto de articulación vamos a moverlo así y así en las rodillas no trae lo que es esta parte vean las patas vienen huecas y pues vamos a ponerlo en una posición para que se vea magistral nuestro Godzilla vean en si lo que es lo que es la parte de lo que es el cuerpo de Godzilla vamos a ver si podemos bajar un poquito más la cámara para que no se caiga no no se puede entonces vamos a ver si vamos a dejarnos un poquito ahí se ve perfectamente para que vean nuestro Godzilla vean que fabuloso que esta figura esta enorme eso fue lo que me gustó el tamaño y más que nada si lo que es el precio el precio de esta figura está más o menos aproximadamente en 19.99 son 20 dolaritos más o menos no salió muy caro si está extremadamente barato y vean el tamaño que tiene son casi 20 18 entre 18 y 20 y pues vean que fabulosa figura movible de PVC de plástico de Godzilla vean que maravillosa figura a mi me encantó ya que soy fan de la saga y pues veamos como se ve miren pareciera que está caminando vean que fabulosa figura me encantó y más entonces si eres fan de este monstruo mítico creo yo que sería una excelente compra así como lo fue para mí poder tener esta maravillosa figura de Godzilla de sus últimas películas antiguas que hicieron en el Atojo y pues creo yo que es una excelente adición a la colección creo que vienen unos colores básicos que es lo que es este las espinas que tiene el dorso y todo lo que es la cola vienen en un estilo como grisáceo y lo demás del cuerpo viene lo que es algún color gris que es la los colores principales de Godzilla las garras vienen blancas y los ojos vienen de color anaranjado vamos a sacarlo un poquito para que vean ustedes la cara vean que maravillosa cara tiene a ver si se aprecia chequen la cara la lengua viene en rosa y pues creo yo que es una excelente figura para el precio que pues este la pudimos encontrar espero conseguir pronto el Godzilla de las películas nuevas si es que este todavía encuentro porque me ha costado un poco de trabajo poder este encontrar este este tipo de de figuras coleccionables sobre todo porque están los acaparadores que siempre se lo llevan todo pero bueno este espero les haya gustado tanto como a mí me gustó voy a agregarlo a la colección este de figuras pronto voy a hacer otro video donde esté poniendo las cosas en el cuarto voy a este cuarto es mi cuarto de los de la colección próximamente hay una pared de este lado y una pared de este lado voy a poner unas repisas para poder organizar lo que es mi colección de figuras por aquí por aquí se pueden ver no sé si lo quieran observar voy a girar un poco la cámara ahorita encontramos mi colección muy reducida y sobre todo nos aprecian todas las figuras pero pronto voy a organizarse voy a organizarlas para poder tener mejores detalles sobre mi colección bueno creo yo que es una excelente adición a la colección la figura de Godzilla Final Wars y pues espero que les haya gustado todavía tengo problemas con mi computadora todavía no me sigue reconociendo lo que es el editor de video no me sigue reconociendo a mis este no sigue conectando con el YouTube así que no he podido editar los videos por eso los subo en vivo y pues bueno voy a tratar de descomponerlo para poder seguir subiendo videos de videojuegos como hasta ahorita este gracias por ver el video like suscríbanse y hasta la próxima misión gracias por ver mi canal